¿Quieres saber cómo pedir un préstamo en Mercado Pago? Primero, inicia sesión en la app de Mercado Pago. Dirígete a la sección de Créditos o Préstamos para ver las ofertas disponibles. A continuación, verifica los detalles de las ofertas como el monto, el interés y el plazo. Una vez hayas elegido la opción que mejor se adapta a tus necesidades, sigue las instrucciones para completar y confirmar tu solicitud. Después de enviar tu solicitud, solo queda esperar la aprobación. Una vez aprobado, recibirás el desembolso de tu dinero en tu cuenta. Y listo. ¡Gracias!